¿Qué es el motivo fundamental de la rueda de prensa en la que comparecemos el presidente del Partido Popular y diputado provincial, Antonio Martínez, la parlamentaria andaluza y de Linares, Ángela Isá, y yo, como coordinador del grupo parlamentario, es hacer un análisis de lo que van a suponer para la ciudad de Linares y para la provincia de Jaén los presupuestos generales de la Junta de Andalucía presentados en los días pasados, en concreto, el pasado día 31 de octubre. En primer lugar, hay que decir que se ve claramente la falta de consecuencias, la falta de compromiso por parte de Izquierda Unida, las distintas capacidades de discurso cuando se está en la posición y cuando se está en el Gobierno, y tan solo han pasado unos meses cuando se ve la incongruencia política y la desvergüenza política de Izquierda Unida de cara al compromiso que en su día ha adquirido con las andaluces. Esto forma parte de un bipartito de dos partidos perdedores, cuando las elecciones andaluzas las ganó el Partido Popular y resulta que lo único que quieren es el reparto de sillones y no le preocupa ni lo ocupa nada más que esa situación. Lo estamos viendo continuamente con la ocultación de la Comisión de Investigación de Arrobares, con la contratación de afines y en donde ya el propio vicepresidente de la Junta de Andalucía nombra como asesor a un conductor que es de confianza política. En definitiva, vamos viendo ya la verdadera cala de la izquierda, de la izquierda de esta comunidad autónoma, de esta provincia y de estas ciudades islales. Tan solo un año en donde el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, hablaba en estos términos tan contundentes y tan duros, y hablaba de que tachaba las cuentas del presupuesto del año anterior de la Junta de Andalucía de opaco, falso y tramposo. Pedía la división de todo el Consejo de Gobierno y decía, textualmente, que la falta de datos provincializados, el no ofrecer las cifras, textualmente le permitía dejar sin ejecutar su mayor número de inversiones de las que habitualmente quedan en estas cuentas. Pues esa es la congruencia política de la Unidad. O sea que, da la callada por respuesta, ha asumido varias consejerías con un 4% del presupuesto de la Junta de Andalucía, insisto, y lo único que le ha interesado a Izquierda Unida es darle el Gobierno al Partido Socialista, insisto, siendo un partido perdedor y traicionando la voluntad popular expresada libre y democráticamente en las pasadas elecciones autonómicas. Por lo tanto, hay que destacar que los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén, es decir, a no presentar por segundo año consecutivo unas cuantas no provincializadas, demuestran una clara falta de transparencia en el Gobierno Andalucía. Pero no solo que lo digamos nosotros, sino que ya en su momento también, también lo denunció el que hoy sustenta al Gobierno de Griñán y al Gobierno del PSOE, en este caso a los responsables políticos, yo diría a los responsables políticos de izquierda. Estamos ante un nuevo engaño porque estamos hablando de unos presupuestos irreales en donde nunca se ejecuta lo que se anuncia. Por eso, para enmascarar esa situación, no se dicen las partidas concretas que vienen a la provincia de Jaén y al resto de las siete provincias de Andalucía. Otra estafa del bipartito perdedor andaluz es que el nivel de ejecución, en el mejor de los casos, supera el 20, el 25% en la mayoría de las partidas que se ejecutan en las Juntas de Andalucía. Miren ustedes, no cabe darle ninguna responsabilidad al Partido Popular con respecto a los índices de paro en concreto, el 35,4% de paro en nuestra comunidad autónoma. O sea, no cabe darle responsabilidad al fracaso de las políticas sociales, educativas y sanitarias en la comunidad autónoma de Andalucía, puesto que aquí ya el manido discurso de la izquierda de que la culpa es de Franco, de que la culpa es de Arná, de que la culpa es de Rajoy, la culpa es de quien ha estado gobernando durante 30 años la Junta de Andalucía. Y claro, lógicamente aquí no hay herencia, las herencias son ellos mismos porque siempre han gobernado. Estamos ante unas cuentas totalmente irresponsables y totalmente partidistas, puesto que el objetivo exclusivo de este bipartito perdedor es mantener la estructura política del PSOE y de Izquierda Unida de la Administración andaluza. No solo se ha mantenido la Administración paralela, esos 30.000 personas afines al Partido Socialista, que lo que han hecho es, a través de decretazos, que han sido echados hacia abajo por las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la sala correspondiente. Es decir, han querido, por la puerta de atrás, hacer empleados públicos aquellos que en su día fueron contratados a débil. Estos presupuestos siguen estableciendo un descontrol de lo que es el gasto corriente y hasta el punto de que la comunidad autónoma con la que está cayendo, con la crisis económica y con la situación, no se mantiene que el 79% del presupuesto de la Junta de Andalucía vaya al gasto corriente. Y más todavía. ¿Qué es lo que genera empleo? O sea, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es lo que genera empleo, es decir, las inversiones, y han sacrificado las inversiones hasta el punto de que han, en la mayoría de los casos, han bajado a la mitad las inversiones. Otro elemento negativo de estos presupuestos es que, de un plumazo, la consejera de fomento, que por la mañana es consejera y por la tarde es antisistema y se pone detrás de la pancarta en contra de su propio gobierno, es decir, que es inaudito, ella protesta en contra de su propio gobierno, ha acabado de un plumazo con la fórmula de la colaboración público-privada. Es decir, toda aquella compensación de falta de inversión directa de la Junta de Andalucía se había adoptado unos acuerdos de colaboración con la empresa privada y esta señora, es decir, en concreto es una infraestructura primordial para nuestra provincia y para las provincias limitas, como es la autovía del Olivar, que se había adoptado esa fórmula de colaboración público-privada ante la imposibilidad que tenía, es decir, la Junta de Andalucía de acometer directamente la adjudicación de esa infraestructura, pues se la ha cargado de un plumazo. Más todavía, somos la comunidad autónoma, en donde el rendimiento ha crecido más que nadie, hasta un 75% respecto al 2012. Gracias a la política de Sade Mariano Rajoy, el que ha transferido 10.000 millones de euros a la comunidad autónoma, es decir, gracias a eso la Junta de Andalucía no ha puesto el cartel de quiebra técnica, puesto que ya no podían ni pagar las nóminas. Hay un año más sin previsión en materia de empleo, antes he dicho que esa que hay una tasa de paro récord en la Unión Europea, esa que la capitanea, es decir, la encabeza la comunidad autónoma de Andalucía, estamos en el 5,4%. Pero miren ustedes hasta dónde hemos llegado. Mientras que en el último mes, los más de 100.000 parados en España, en el último mes y en el último trimestre de este año, ya se han descendido en 10 comunidades autónomas de Sade Mariano Rajoy, casualmente las 10 gobernadas por el Partido Popular. El 72% de los nuevos parados del último trimestre son andaluces y el resto son catalanes y vascos. Es decir, la mayoría de los parados que se generan en España se generan en las tres comunidades autónomas, precisamente, no gobernadas por el Partido Popular. La carga financiera. Es decir, la deuda asciende, o sea, se ha duplicado en tan solo un año, asciende a 3.739 millones. Y para que ustedes lo tengan más claro, es decir, este bipartito traidor y perdedor ha llevado a los andaluces a que tendríamos que pagar diariamente, o sea, ustedes verán la barbaridad, 10 millones de euros al día por intereses más amortizaciones. Es decir, el año 2012 eran 4 millones de euros y hemos pasado de 4 millones de euros a 10 millones de euros en tan solo un año. En consecuencia, esto supone una hipoteca para todos los andaluces, para todos los jirneses, para todos los linarenses. Hemos llegado al máximo nivel de endudamiento en nuestra comunidad y la fórmula que propone este bipartito traidor y perdedor es que se van a subir los impuestos en nuestra comunidad autónoma y no solo contentos con ellos, no solo van a subir los impuestos, sino que se van a crear hasta cinco impuestos más en nuestra comunidad autónoma, siendo los pioneros y siendo una situación inaudita en el Estado español y la comunidad autónoma de Andalucía. Con respecto a los ingresos, este presupuesto vuelve a ser otro fracaso, vuelve a ser otro engaño importante porque pretende justificar que 350 millones de euros van a ser en concepto de venta de bienes inmuebles, cuando en el año 2012, o sea, por ese concepto, resulta que tan solo se ejecutaron 440.000. Decían que iban a ingresar 350 millones de euros y solo han ingresado 440.000. Con lo cual, en el año 2013 vuelven a repetir esta fórmula, de las cuales han sido incapaces, imaginaros, es decir, el nivel de ejecución de 350 a 440, estamos hablando de un 2% escaso. Por lo tanto, todas las magnitudes de ingresos se van a sostener gracias a las transferencias que le hace la Unión Europea y fundamentalmente gracias al gobierno de Mariano Rajoy, al que tanto critica. O sea, cuando hay insostenible que digan que el gobierno del PP de Mariano Rajoy ha abandonado a Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando es el gobierno de España el que está sosteniendo al gobierno de la Comunidad Autónoma, con las transferencias que le hace, o sea, periódicamente. Ustedes saben que recientemente habían pedido un anticipo de más de 4.000 millones de petas, en concreto 4.922 millones de euros, o sea, que el gobierno de España se lo va a dar. Y gracias al pan de pagos a proveedores, que fueron más de 2.700 millones de euros, en concreto 2.714, gracias a que se le dieron 565 millones de euros para la línea ICO. Y en definitiva, es decir, el gobierno de España está ayudando para que todos los vencimientos de deuda que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concreto el gobierno de la Junta de Andalucía, se paguen en su tiempo y fecha. Pero no contentos con eso, es decir, el Ministerio de Fomento, o sea, cuando la Junta de Andalucía en los presupuestos ha reducido a la mitad las inversiones públicas para la Comunidad Autónoma, y no digamos para la provincia de Jaén, resulta que el Ministerio de Fomento del gobierno de España, a través de Ana Pastor, va a invertir más de 1.800 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y miren ustedes, es significativo, o sea, es significativo que ellos hablan de recortes. Pues miren ustedes, es decir, los recortes en políticas sociales, educativas, sanitarias, los recortes más drásticos se han dado en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, en sanidad, ellos dicen que la educación, que es por culpa del gobierno de Mariano Rajoy, mentira, disminuye 618,5 millones de euros, es decir, un 5,6% menos en educación, en promoción social, de lo que ellos han hecho bandera hasta ahora, bueno, pues, en la formación profesional para empleo, empleabilidad, fomento de empleo, inclusión social, acciones para la igualdad de la mujer y juventud, hay 451,7 millones de euros menos en este presupuesto con respecto al presupuesto del año 2012. En definitiva, la promoción social ha bajado en este presupuesto el 35,3% menos. Seguridad y protección social, igual. El plan de drogobependencia, atención a la infancia, bienestar social, apoyo a la familia, dependencia, violencia de género, disminuyen 326 millones de euros. Con respecto al bienestar comunitario, es decir, los espacios naturales, el cambio climático, la gestión del medio natural, decrece un 26,7% con menos 149,9 millones. A la investigación, innovación y sociedad del conocimiento, se reduce 112 millones, en concreto un 16% menos. En la agricultura, ganadería y pesca, es decir, que es fundamental y vital para esta provincia y para esta comarca de esas de Milares, pues, se disminuye un 25,8 millones menos. Y en el turismo, o sea, yo no quiero decir, quiero extenderme en materia de turismo, porque tenemos aquí a la portavoz, en el Parlamento de Andalucía, del Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión de Turismo y Comercio, Ángela Isabel, y me imagino que será más explícita, es decir, se ha reducido más de un 36% en la Consejería de Turismo y, en concreto, 63, millones menos y un 37, por ciento menos. Al igual que en el comercio, un 32% menos. Fíjense ustedes, y con esto voy concluyendo. Son los presupuestos de la Junta de Andalucía, aparte de opacos, aparte de oscurantistas, aparte de falta de transparencia, aparte de irreales, son antimunicipalistas. Es vergonzoso en la situación que están viviendo los ayuntamientos, o sea, de la comunidad autónoma de Andalucía, y, en concreto, el ayuntamiento de Linares, que haya un descenso con respecto a los recursos que la Junta de Andalucía va a destinar a las corporaciones locales. Justo lo contrario que ha hecho el Gobierno de España, con el pan de pagos a proveedores, que ha puesto 35.000 millones de euros encima de la mesa para que todos los ayuntamientos de España se pongan al día con el pago a proveedores. ¿Qué es lo que ha generado eso? Pues ha generado que mucha gente que llevaba años, incluso alguna década, sin cobrar, se ponga al día. Con lo cual, se ha generado empleo y ha supuesto que esa pequeña y mediana empresa, que estaba herida de muerte, por lo menos tenga la capacidad de reactivarse y que, en vez de suprimir las empresas, que, por lo menos, las empresas sigan alargando su vida social y su vida empresarial. Con respecto a las empresas de entidades de derecho público, los chiniguitos de la Junta de Andalucía se siguen manteniendo, porque aquí es el problema y es lo que se resume. Que lo único que les interesa a ellos es mantener la estructura política antes del PSOE y ahora en extensión de esas de Izquierda Unida. Pero yo les tengo que decirle alto y claro a los nianenses. O sea, que sigan confiando en el Partido Popular. O sea, han visto ustedes, es decir, la repercusión que ha tenido que ha tenido el que el Partido Popular tome partido, o sea, por la situación que están viviendo los trabajadores de Santana. Bueno, pues, pese a todas las situaciones que se están provocando, todas las zancadillas que nos están poniendo tanto el PSOE como el Izquierda Unida, es decir, en el Ayuntamiento de Linares, a través de su portavoz, Antonio Martínez, en la Diputación Provincial, a través de su diputado provincial de la comarca, Antonio Martínez, a través de la parlamentaria del Grupo Popular en Andalucía. En definitiva, yo quiero transmitirle claramente a los nianenses que tienen unos responsables políticos, o sea, un lujo de personas comprometidas, no solo con el proyecto político del Partido Popular, sino, lo que es más importante, con las ciudades ideales. Y, en este caso, el presidente local, en este caso el portavoz municipal, en este caso el diputado provincial, Antonio Martínez, se está batiendo el cobre no solo en el Ayuntamiento de Linares, sino en la Diputación Provincial, defendiendo los intereses de esta ciudad. Y tenemos también, o sea, el lujo de que tenemos una linaense que se está batiendo el cobre, o sea, el cobre, en el Parlamento de Andalucía. Y, finalmente, tenemos también, o sea, una persona que ha sido uno de los mejores alcaldes, para mí, el mejor de la ciudad de Linares, con el respeto al resto de los corporativos y de los presidentes de la corporación del Ayuntamiento de Linares en democracia, que es el actual subdelegado del Gobierno, es decir, Juan Lillo, que también está dando la piel, no solo en defensa de la provincia de Jaén, sino, lo que es más importante, en defensa de su patria chica, que es Linares. Muchas gracias, o sea, muchas gracias a todos, y decirle a todos los linaenses que pese a las dificultades, a la situación de crisis, que se está padeciendo no solo en Andalucía y en la provincia de Jaén, sino que en Linares se ve más agravada, más agravada por el desamparo y el olvido a la que ha asumido este bipartito perdedor del PSOE a la ciudad de Linares. Pero que mientras que nosotros, los que estamos aquí presentes, y si hay personas, que también he citado, que están ausentes, mientras que nosotros tengamos un halo de responsabilidad en el Partido Popular, mientras que tengamos el más mínimo aliento para respirar, daremos las últimas gotas de sangre sin los miembros que estamos aquí, tanto Antonio Martínez, como Ángel Isabel, como el que le habla, en defensa de las ciudades linares, porque sabemos que el PSOE y la Unida la ha dejado a su suerte y la ha dejado herida de muerte, y nosotros no vamos a consentir que Linares padezca, y los linareses padezcan lo que están padeciendo. Porque entiendo que si hay grandes males que asolan y desolan Andalucía, Jaén no es una isla. Las malas políticas que está aplicando el Partido Socialista e Izquierda Unida en coalición, que están afectando de forma catastrófica a Andalucía, afectan e inciden de forma nefasta en la provincia de Jaén. Están produciendo desamparo, incertidumbre, desolación, más desempleo. De hecho, somos la provincia con más desempleo de toda Andalucía. Estamos los primeros en desempleo, un 39%, cuando ustedes conocen perfectamente que la media de Andalucía está en torno a un 35%. Y todo esto afecta de forma especial a la ciudad de Linares, porque bien es verdad y todos conocemos que la situación que está atravesando nuestra ciudad no es para nada amable. A ello estamos dedicados en cuerpo y alma, como decía Javier Carvente, los diputados y las personas del Partido Popular en todas las instituciones donde tenemos representatividad o representación. En el Ayuntamiento de Linares, en la Diputación, en el Parlamento de Andalucía y a nivel nacional, a través de nuestros diputados, que acogen de forma amable, solícita y eficaz las iniciativas que les proponemos desde Linares. Todos a una, remando en la misma dirección, es como entendemos que daremos respuesta a los graves problemas que tiene nuestra gente. Y los problemas de nuestra gente, en primer lugar, es el paro. Y denunciar públicamente que desde la Junta de Andalucía, a pesar de que se han presentado distintos programas de empleo a lo largo de estos años, no han tenido buenas consecuencias, no han dado resultados favorables. De hecho, seguimos a la cola en todos los planes de inserción laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Andalucía y la provincia de Jaén están quedando a la deriva de todo lo que puede significar el progreso y la convergencia con el resto de Andalucía y con España. Y dicho esto, estamos echando desde el Partido Popular de Linares muy de menos la opinión de Izquierda Unida, donde está Izquierda Unida, que siempre eran los primeros en valorar los presupuestos y la repercusión negativa que los presupuestos de la Junta de Andalucía traían a nuestra ciudad. Están callados y están callados porque son cobardes. Tienen miedo de decirle a la gente la inoperatividad y la ineficacia de sus socios. Están aposentados en sus sillones, que no quieren perder a toda costa, porque ustedes conocen perfectamente cómo a través de sus mismas bases se están rebelando contra las personas que están absorbiendo la Junta, que están siendo receptivos de las políticas del Partido Socialista, sentados en sus sillones, cobrando sin aportar nada, nada, ni de claridad, ni de transparencia, ni de buena gestión a los andaluces. Y ahí están, sin pronunciarse, están siendo unos cobardes y unos mezquinos con la ciudadanía. Y dicho esto, los presupuestos que han presentado para la ciudad de Linares son los mismos que presentaron para el año pasado. Y como muestra un botón, llevamos ya tres años consecutivos anunciando una partida específica para la Casa de la Juventud. Quizás sea de todas ellas la menos importante, pero sí la que puede visualizar más los propósitos y las prácticas que hace el Partido Socialista en el Gobierno de la Junta y ahora en connivencia con Izquierda Unida, con el Partido de Izquierda Unida. La Casa de la Juventud lleva durante tres años presupuestando un millón de euros. Ustedes lo recordarán perfectamente. Pues traigo la prueba evidente de que en el último año, en el año 2011, solo se han invertido, o sea, no el 2012, que como sabemos está paralizado, en el 2011, 81.000 euros. Esa es la evidencia, esa es la praxis que utiliza el Partido Socialista. Promete y promete y promete y una vez lo ha conseguido, olvida siempre, siempre, siempre lo prometido. Y por desgracia, Linares, no estamos ya para promesas incumplidas. Los linareses ya estamos con el agua al cuello. Somos los viajantes de un Titanic que ya pide botes de salvación que no llegan. El Partido Popular está volcado en cuerpo y arma a solucionar el problema de los linarenses y de los jienenses. A ello nos debemos, y lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, donde gobernamos poniéndole nombres y apellidos a las partidas presupuestarias, como en el Gobierno central, y donde no gobernamos denunciando las prácticas opacas, confusas y mentirosas que practica el Partido Socialista. ¿Por qué no tenemos derecho los linarenses y los jienenses a saber en qué se va a destinar nuestro dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos derecho los linarenses a saber si se van a seguir acometiendo proyectos de reindustrialización importantes y consistentes para la ciudad de Linares? ¿Por qué no sabemos los linarenses si se van a dotar con nuevas especialidades a nuestro hospital comarcal, que se está quedando, como ustedes conocen, prácticamente obsoleto, ya está vejentado? Ahí hay que hacer una inyección pública de dinero público para mejorar la sanidad pública. Pero, como decía perfectamente Javier Carvente, también están recortando de forma consistente y considerable las partidas dedicadas a sanidad que afectan, al igual que toda Andalucía, también a la ciudad de Linares. Y tendremos que hacernos una reflexión importante. Si de verdad este matrimonio de Izquierda Unida y PSOE nos lleva a situar a Linares donde debería estar la segunda ciudad en importancia de la provincia de Jaén. ¿Dónde están los siete millones presupuestados para el ramar ferroviario de Santa Navadoyano? ¿Dónde está la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares prometida ya durante los tres o cuatro últimos años? ¿Dónde está la rehabilitación de la Iglesia de Santa María? ¿Dónde está la ampliación del Conservatorio Superior de Música? ¿Dónde está el nuevo centro de idiomas de Linares? ¿Cuándo se va a poner en valor? ¿Cuándo se va a utilizar el centro comarcal de empleo? ¿Dónde están todas esas promesas que se han quedado olvidadas en los rincones? Ahora el Partido Socialista habla de reprogramación, de asistir y atender las necesidades perentorias. Pues las necesidades perentorias de Linares son dar empleo y calidad de vida a los linarenses. Y todo eso se hace a través de la inversión pública. Y la programación deben de reprogramarse. Ellos son los que deben de reprogramarse. Porque en treinta años de no programarse nos han llevado a un treinta y nueve por ciento de paro en la provincia de Jaén. Dicho esto, señores del PSOE, amigos ya de Izquierda Unida también, grandes pensadores, han dicho todo lo que no son cuentas, son cuentos. Y todo lo que el PSOE e Izquierda Unida han presentado para la provincia de Jaén son cuentos, porque las cuentas no aparecen. Muchas gracias. Es decir, cualquiera de los representantes del PSOE, de los representantes de Izquierda Unida, cuando le dan al botón, hablan de los recortes que se está produciendo por parte del Gobierno central. Olvidan que las transferencias en las materias más importantes, como son educación, como son sanidad, como son asuntos sociales, están transferidas al cien por cien a las comunidades autónomas y, por tanto, la única responsabilidad en cuanto al déficit presupuestario y, sobre todo, lo que es más importante, y eso ya a los que llevamos en política un tiempo nos importa muchísimo más que el déficit presupuestario, es el déficit de ejecución de los presupuestos. Miren ustedes, nos dicen sistemáticamente, cada vez que salen a la palestra, van a bajar un treinta por ciento en políticas sociales, y eso es debido a que el Gobierno de la Nación está bajando los ingresos que hace directamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La participación que tienen las comunidades autónomas, lo mismo que las corporaciones locales en relación con los ingresos o tributos tanto del Estado como de la comunidad autónoma, están perfectamente regulados en la Constitución. Pues bien, en este ejercicio 2013, la participación de los ingresos del Estado por parte de los ayuntamientos y diputaciones se ha incrementado en 7,3. Y aquí recojo la alocución que ha hecho mi compañera a que todo lo que no son cuentas son cuentos y el problema cuando se colocan al frente de los partidos indocumentados es que leen y a veces cuentan con dificultad. Abren papeles y callen canas, decía mi padre. Y yo lo que les digo a los linarenses y les digo a ustedes es que vayan directamente a la fuente, y la fuente son los presupuestos. 7,13 por ciento de incremento en la participación de los ingresos del Estado por parte de todas las corporaciones locales, de incremento. Pues bien, esa misma previsión debiera de existir si en Andalucía se hubiera aplicado la ley 6 de 2010 y la orden del 27 de septiembre del 2012, que regulaba de manera concreta de qué forma se iban a ver incrementado lo que nosotros llamamos patrica, que es la participación en tributos de la comunidad autónoma de Andalucía. Pues miren ustedes, otra vez a Linares le toca a la China, a Linares y a Jaén Capital. El descenso que se va a producir en esa participación es del 15,55 por ciento. El descenso más alto de todos los pueblos y de todas las ciudades de la provincia de Jaén. Jaén Capital y Linares tendrán un descenso del 15,50 por ciento. Javier ha comentado anteriormente que estos presupuestos son antimunicipalistas. Yo diría que más que antimunicipalistas son prochiringógrafos, porque realmente como se ha incrementado en el 1,5 por ciento los chiringógrafos que tenían montado, ustedes lo han visto aquí, teníamos un concejal de Izquierda Unida, desempleado de larga duración, que en un momento determinado se lo llevan y es el que más sabe de asuntos sociales y lo ponen a la cabecera de asesor en la consejería. Se ha montado una administración paralela. Decían, hemos disminuido el número de consejerías, pero ahora tenemos las consejerías y tenemos al lado los comisarios políticos que son los que los vigilan. Ojo, si fueran vigilantes, nosotros nos daríamos por contentos, pero es que no son vigilantes. Son gente receptora de emolumentos por no hacer absolutamente nada, que se callan como monos ante las aberraciones que están realizando tanto las delegaciones como las consejerías. Y demuestra un botón, y salgo al paso de los comentarios que en relación con la conmemoración del día de la violencia de género de las mujeres, pues la intervención, la desafortunada intervención que tuvo doña Carmen Domínguez, que en televisión vino a decir que se estaba produciendo un retroceso hasta el siglo XIX de las políticas de igualdad por el gobierno, textualmente dijo, casposo y arcaico del Partido Popular. Yo, que a ella la tengo en gran estima y como una gran representante de esa izquierda que es adicta al champú Filbí, pues tengo que decirle lo que ocurre realmente y lo que ha ocurrido en el gobierno al que ella apoya y que tanto quiere. El año pasado, en Política de Igualdad, estaba prevista para el capítulo que hace referencia expresamente a esas políticas, el 3-2-G, había previsto en los apartados que le voy a decir dos millones de euros. De esos dos millones de euros no se ejecutaron absolutamente nada. Y le estoy haciendo referencia a las ayudas para la atención psicológica, que no se ejecutaron ni un solo euro. En el programa de atención social a las mujeres tampoco se ejecutó ni un solo euro. A las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencias de recursos se ejecutaron cero euros. Las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género han bajado en un 63%. De la atención jurídica a las mujeres se ejecutaron cero euros. Y a la atención de mujeres inmigrantes, cero euros. Y a la atención de la prostitución y al tráfico sexual, cero euros. Y lo que ella es más grave en el capítulo de transferencias de capital, según el capítulo 7, a las familias e instituciones sin ánimo de lucro, las que trabajan día a día, pecho a pecho, con las personas que sufren este tipo de lacras, se ejecutaron cero euros. Y no solamente se ejecutaron cero euros, sino que en estos presupuestos, en estos presupuestos, se han eliminado esa dotación, que ya era de 260.000 euros en los presupuestos del año 2012, y que en el 2013 han desaparecido. Esa es la política contra la violencia de género que hacen los socialistas, tanto en Andalucía como en Linares. Ustedes me habrán oído hablar en muchas ocasiones que esta gente pone a los consejeros en marcha, los montan en un coche, comen bien, beben bien, en estos restaurantes atractivos de lucecitas que se encienden y se apagan por las carreteras andaluzas, y cuando llegan a los municipios aparecen con una carterita que yo le llamo la carterita del Monopoly, porque el mismo dinero lo pasean por toda Andalucía. Y luego no ejecutan ni un solo euro. Pero ellos que mantienen, y esto lo estamos padeciendo aquí, con más INRI que en el resto de España, que mantienen que sus políticas fundamentales, el corazón de la política de este presupuesto es la juventud, y es los asuntos sociales y el empleo, pues miren ustedes, el presupuesto de juventud supone un 0,076% del presupuesto. Y eso, y eso, produciendo un descenso en relación con el año 2012 del capítulo 6 y 7 del 40,56%. Es decir, se ha producido un recorte general del 70,5%. Y dirán ustedes, bueno, eso es normal, porque la juventud ahora está super empleada. No señor, nosotros tenemos un desempleo juvenil ahora mismo del 63%. Pues con un 63% de desempleo juvenil, tenemos un descenso del 70,5% en el presupuesto, y en los capítulos 6 y 7, que serían los interesantes para poder invertir y generar empleo, un descenso del 40,56%. Finalmente, decirle, cuando comentaba antes Javier, lo de los antimunicipalistas, y yo decía, no, son prochiringógrafos, lo digo porque el presupuesto que tienen establecido para pagar sueldos y para pagar prebendas a todos sus allegados, yo, vamos, mañana tenemos el pleno en la diputación, nos han dado los presupuestos, nos dan la relación de puestos de trabajo, nos dan la plantilla orgánica, y dentro de la plantilla orgánica, en las direcciones generales, que una dirección general normalmente está catalogada con A1, es decir, suelen ser licenciados, titulados universitarios, pues como la mayoría de los alcaldes que se han quedado parados porque han pedido la alcaldía en la provincia o alguna delegación en la provincia, tienen el nivel justito, justito, pues aparecen direcciones generales con el nivel C, que es de un mero administrativo. Y aparecen nombres, pues muy peculiares, que han sido delegados, que han sido alcaldes y que lo han colocado ahí para pagarle unos sueldos de 3.000 o 3.000 y pico mensuales. Eso es lo que vienen a hacer. Y en eso invierte la Junta de Andalucía 3.065 millones de euros. Es decir, tres veces más en esa situación que lo que están invirtiendo en los 771 municipios de la comunidad autónoma de Andalucía, a la que le dedican solo y exclusivamente 938 millones. Esos son los presupuestos municipalistas. Esos son los presupuestos municipalistas. Finalmente, decirles que, como no podía ser de otra forma, nosotros en las enmiendas que se van a presentar a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, pues van la financiación del puerto seco, van el plan de industrialización real del Linares Futuro, porque aquí ya se nos ha olvidado el plan Linares Futuro y solamente hablamos de si vamos a cobrar pensiones, si vamos a cobrar las indemnizaciones o si vamos a cobrar. Ya se nos ha olvidado que el plan Linares Futuro era el plan de reindustrialización de esta ciudad y que de eso ya nadie habla. Parece ser que se ha perdido con que nos jubilemos, nos prejubilemos o nos llevemos las indemnizaciones. Con eso parece que ya se ha resuelto todo. Que también vamos a tener en cuenta el tema de la universidad, puesto que de manera bochornosa solo y exclusivamente se acoge por parte de la universidad la finalización del edificio de laboratorio y, por tanto, si no tenemos aulario no habrá alumno allí y si allí tenemos solamente un edificio general y unos laboratorios para que ensayen, no los alumnos, sino entidades de otra índole, cualquiera de los proyectos que tengan, nosotros apostamos en esa enmienda porque se concluya en este ejercicio todas y cada una de las obras que están empezando. De manera que, reitero, cuando los linarenses escuchen, miren ustedes, apretamos porque nos están haciendo recortes, el Gobierno de la Nación, díganle ustedes sin ningún género de duda y sin ningún tipo de vergüenza, mentirosos a la cara a quien se los diga. El único incremento que van a tener los presupuestos en este año en la comunidad autónoma y, además, en los ayuntamientos va a ser el que viene de la mano del Estado. Hoy, por si no lo saben ustedes, yo se lo digo, el 90% de los ingresos que están recibiendo diputaciones y ayuntamientos vienen directamente de la mano del Estado. Si el Estado no estuviera pagando y, a veces, incluso adelantando la participación de los ingresos a los ayuntamientos, más de un ayuntamiento y más de dos ayuntamientos hoy estarían con expedientes de regulación de empleo echando a la gente porque no podrían pagar las nóminas. Y, sin embargo, la participación que tiene que venir directamente de la Junta de Andalucía se ha sentido mermada y en linares eso nos duele mucho en un 15,55%. Es decir, el incremento, decremento es un palabra, pero ustedes lo reconocen, el decremento mayor de todos los pueblos de la provincia de Jaén se produce en linares. Y nosotros, evidentemente, no lo vamos a permitir. Vamos a hacer, vía enmienda, todo lo posible para que esos daños que la Junta de Andalucía está repercutiendo en linares de una forma absolutamente incisiva y machacona no se vayan a venir a producir en el futuro. Y para eso la oferta la ha hecho nuestro coordinador en el Parlamento de Andalucía, del Grupo Parlamentario Andaluz y, en este caso, de Jaén, nuestra compañera Isaac y nosotros aquí en el ayuntamiento día a día.